Las nuevas versiones del teléfono móvil inteligente de Apple dividen a inversores y clientes. Tras el anuncio de un nuevo iPhone 5 más barato y otro más caro, algunos analistas revisaron a la baja sus perspectivas y otros las subieron. En China se consideró una mala noticia y en Japón se empezaron a hacer colas para su compra. En el índice Nasdaq de Nueva York, las acciones continuaban bajando tras la caída del martes. Comprar un móvil de la antigua generación por cerca de 730 dólares hay que estar loco, se exclama este bloguero en tecnología chino. No hay nada nuevo y tampoco sobre sus socios chinos que acudieron al evento para hablar del precio de los contratos. Es decepcionante. Apple ha hecho algunos progresos en el mercado chino, pero son muy pequeños. El nuevo iPhone 5C de plástico se venderá en Estados Unidos por 75 euros y va acompañado de un abono, pero no hay un acuerdo con China Mobile y en este país costará 550 euros. En cambio, sí hay una alianza con el líder japonés NTT Docomo y los nipones ya hacen cola para hacerse con las primeras unidades el 22 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!